...y senadores del Frente de Todos van a promover denuncias penales contra el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el vocero del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Silvio Robles. Así lo anticipó la senadora Juliana Di Tulio. No se descarta que las presentaciones puedan iniciarse el día lunes. En tanto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó en forma virtual desde Villa Langostura una reunión para analizar la nueva filtración de chats del Ministro de Seguridad, D'Alessandro, y según trascendió, por ahora lo mantendrá en su cargo. Fue el propio D'Alessandro quien hizo declaraciones y relacionó lo sucedido con una operación de inteligencia. Dijo en las últimas horas que los diálogos que se filtraron de su teléfono celular son falsos y que analiza presentar denuncias penales contra dirigentes kirchneristas que lo acusaron. De hecho, hizo una presentación contra el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, por presunto espionaje ilegal, luego de que se difundieran los chats con el vocero del presidente de la Corte, la ex-vicedirectora de la SIDE, Silvia Magdalani, y un empresario vinculado con la empresa de acarreo de vehículos en infracción en la Ciudad de Buenos Aires.